Bueno, mis amigos, como todos los viernes, está el turistólogo con nosotros. Turistólogo. ¡Aduquiti! Turistólogo, bienvenido como todos los viernes. Vamos a hablar de la isla más linda en el mundo. La isla de Puerto Rico. Señor. Eso es así. No hay para nadie. Una isla. Olvente los peces colores, no hay para nadie. En el trópico y en el mar Caribe. De todo. Turistólogo, pero antes de comenzar, cuéntame, ¿para dónde vamos contigo? Pues mira, hoy yo estuve en Isabela, disfrutando de todo el pueblo, con el programa Trío. Ok. Y la pasamos súper, súper, súper bien. Así que vamos directo a lo que tenemos. Vamos para allá, vamos para allá. ¿Qué va a hablar de hoy? ¿La playa? Vamos a hablar de, para que el público y los televidentes hagan su marquita, a cuál de las que tenemos aquí, que vamos a presentar, han visitado. Vamos allá. El primer balneario que hubo en Puerto Rico, el más grande. ¿Cuál es ese? El más exenso. Tres millas de largo de costa. Eso, esa no la sé, vamos a prenderla. Ese es. El balneario más grande de Puerto Rico. Sí, el primero. ¿Cuál es el balneario más grande de Puerto Rico? Ese es el de la Monserrate. Que es el Luquillo. Pero espérate, ese es el balneario de Luquillo. El balneario de Luquillo se llama realmente el balneario de la Monserrate. Mira qué belleza. Tú sabes que el balneario de Luquillo, inclusive estuvo la semana pasada, está bien bonito. Yo creo que lo cogieron como que lo privatizaron. Y ahora está la cosa... Entiendo que lo municipalizaron. El municipio lo estaba trabajando. Sí, porque fuera de parques nacionales y pasó ahora... Pues mira, lo quiero felicitar. Tenemos que verificar la información, pero creo que eso es lo que... Que lo tiene, lo quiero felicitar porque estuve con los nenes allá y está bien bonito. Tiene el estacionamiento con seguridad, así que está bien chévere el balneario de Luquillo. Yo creo en la municipalización. Claro. Que el Estado le ceda, funcione a los municipios. Claro, porque si hay alguien que sabe cuáles son las necesidades de su pueblo, ¿quién es? Pues el municipio. El municipio. Ahora, creo también que los municipios que están quebrados deberían fusionarse con unas cabezas de distrito y hacer la cosa más... El balneario de Luquillo es el balneario más grande de Puerto Rico. Ya aprendimos una cosa. Sí, mira, pues ese que estamos viendo ahí, ese es Peñón Bruci. ¿Cómo se llama? Peñón Bruci en el área de Atillo. Tiene una bandera. Mira, mira qué belleza. Mira qué belleza. ¿Dónde está ese, tú me dices? Eso es en Caja de Muertos. Ese es el balneario Pelícano. Mira qué belleza. Mira qué belleza, mira. Eso es, mira, de... Es Puerto Rico. Y tú lo ves y dices, wow, ¿dónde es eso? Nosotros nunca hemos ido y visitamos otros países para ver unas playas mucho menos bonitas que... Mira, como no hay ríos, las playas son de coral, son de material marino y son blancas. Cuando ya llegan ríos a la costa, pues son amarillas y hay cuarzo, son negras y hay hierro. Wow. Mira, esa es de playa blanca. También eso es en Caja de Muertos. Ese es en Caja de Muertos. Y ese es en Caja de Muertos también. Vamos a ver, esa es la playa del Domo en Rincón. ¿Qué pasó? En Rincón. Miren qué belleza. Mira, esa es la isla de desecho de la playa Steps en el área de Rincón. Vamos a ver la próxima. Y esa es la escalera que le da el nombre a la playa. Vamos a ver la próxima, por favor. Mira qué belleza, mano. Eso es en la desembocadura del río Manatí en la playa de La Boca. Se llama la playa de La Boca de Barceloneta. Las arenas son negras porque el río grande de Manatí trae hierro. El hierro se oxida y la playa se pone negra. Ah, mira qué interesante. Esa es otra playa negra, pero esa es la negrita en Vieque. Esa es la playa negra en Vieque. Estuvimos hablando el otro día con el alcalde. Una de las playas más bonitas del mundo también. Sí, mano, es otra cosa. Y esa es la playa Tamarindo en Culebra. O sea, que no es solamente flamenco. Y es, mira eso, mira eso. Mira flamenco. Ese flamenco... Una de las segundas playas más bellas del mundo. Ese es en Vieques. Ese es en Culebra. Ese es en Culebra. Flamenco es en Culebra. Mira qué hermosa esa playa de revista, de película. Mira, espectacular. Y ahí, entonces mira eso. Esa es una playa escondida. Esa es la playa escondida y no voy a decir el municipio. Todavía tiene los zarzales en la costa porque la gente no la visita. O sea, está Virre. Esta es en La Palguera. Esa es Matalagata en La Palguera. En Matalagata está ahí Matalagata. Y está Caracoles... Caracoles, ¿qué es eso? Arena. Le dicen Caracoles Playa, Caracoles Agua, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Mira, eso es la posa del obispo en Arecibo. Hay que tener cuidado porque da un falso sentido de seguridad. Y el marullo se mete y saca a la gente. Esa es Playuela en Cabo Rojo. En el área de las salidas de Cabo Rojo. Playuela en Cabo Rojo. De declarada una de las playas más bellas del mundo. Playuela en Cabo Rojo. Sí, señor. Esa es en Ikaco. La isla de Ikaco. Ah, Ikaco es bello. Mira, el antiguo muelle porque de ahí se sacaba cal para la central Fajardo. Claro. Para secar el terreno. Y de ahí era que se sacaba la sal. De hecho, la comunidad de la mansión del sapo y maternillo surgen de la isla de Ikaco. Mira, mira qué belleza. Ahí llegan catamaranes. La próxima. Ikaco sale todo el mundo ahí a los botes de ahí de Fajardo. Oficial. De ahí va para allá. Esa es la playa escondida de Ikaco. Ahí nadie va. Mira, fíjate que no hay nadie. Ni una lancha. La playa escondida. Todo el mundo se va para el lado norte y nadie se va para el lado sur. Mira la playa que te he esperado a este lado. Esto es en Manatí. Esto es en la Reserva de la Esperanza. Esa pocita que tú vas ahí va a llegar al área verde porque durante el día se va llenando de agua a medida que el agua va colándose a través de la roca. O sea, que es una playa que se va formando durante el día. Brutal, bello. La próxima, eso se murió. Eso es un recuerdo. Esa es la antigua posa de las mujeres. ¿Por qué? ¿Ya no está? Pues ya no existe porque María y Fiona la destruyeron. De hecho, ahí desemboca ahora el río grande de Manatí. Ajá. Mira eso. Peña Blanca, mano. Ahí hay una cueva. ¿Pero de dónde es Peña Blanca? En Aguadilla. En Aguadilla. Tú te metes dentro de una cueva y tienes ahí, pues no necesitas llevarle sombrilla porque estás en la costa dentro de ese, vamos a decirle, farallón. Guau. Esa es otra cosa. Qué lindo es Puerto Rico. Mira eso. ¿Dónde es esa? Crash boat en Aguadilla. Crash boat en Aguadilla. Mira qué belleza. Guau. Eso es Puerto Rico. La próxima. Survivor en Aguadilla. Ahí lo que pasa es que las dunas de arena se convirtieron en roca. Esa foto nos la dio Stephanie que está con el novio. Ahí está Stephanie con el novio. Gracias Stephanie por la foto. Mira qué bonito, mira qué chévere. Y tú solamente puedes ir a ese abrigo rocoso cuando la marea está baja. O sea, generalmente todo eso está lleno de agua. Tienes que esperar en unas partes del año donde tú puedes meterte para hacer lo que están haciendo ahí. Brutal. ¿Lo que está haciendo quién? Aquí tenemos la mejor playa urbana del mundo. Isla Verde. Isla Verde. Mira qué belleza. Así que eso era un ejercicio para que el público y los televidentes hicieran un checkpoint sobre qué tengo, qué he visitado y qué me falta ver de Puerto Rico. Porque estamos todavía en el medio del verano. Yo te garantizo que la mayoría, y me incluyo nosotros, el 80% de nosotros no hemos visitado ni la mitad de esas playas. Tienes que montarte a viajar con el turistólogo. Si quieren irse contigo, ¿a dónde podemos llamar? 7-8-7-9-60-30-60 o 7-8-7-9-60-0-7-7-8. Turistólogo, gracias por estar con nosotros. Señor. Las mejores playas, la isla más linda del mundo, Puerto Rico. Voy una pausa. A tú, Kitty. Puerto Rico gana. No te pegues, que viene por ahí el cariño.